... ... ... Caixó, soy Xavier Vitoria... ...vengo a presentar El Carnet... ...y nada, una comedia... ...pues un poco absurda... ...con El Carnet es para todo en esta vida... ...y El Carnet para la biblioteca... ...para conducir y para todo... ...pero resulta que no hay carne para ser padre... ...que es una de las cosas más importantes que hay... ...entonces hemos jugado un poquito con el absurdo... ...de esa situación, de que exista un carne de padre. Conteste con una sola palabra, por favor... ...¿le daría alcohol a su hijo o hija? ¿Quizá? Para mí estar seleccionado en Fante es una alegría de Copón... ...o sea, cerca de casa... ...en un festival que me gusta... ...un festival que es un poquito diferente... ...a lo que yo propongo... ...pero que ha conseguido entrar... ...entonces es una alegría muy grande. Pues es que recasco a toda la organización de FANT... ...a toda la gente que vayáis a venir a ver El Corto... ...muchas gracias y esperamos que os guste. ¡Gracias!